y por quien vivió. Así que hoy se convierte en este alabanza una acción de gracias al Padre por su vida, por su testimonio, por su palabra y en una petición para que la familia esto que nos dice Jesús hoy, amense como yo les he amado. Esto es lo que les mando. Todo lo demás tiene un rango de duras, amense. Que el amor sea la clave de la comunión que el amor sea la clave de todo lo que hacemos y sentimos cada día. Porque todo lo demás desaparece. Pero el amor, dice Pablo, no pasa nunca. Por tanto, amense. Pero al estilo de Jesús. Es un amor que se dona, es un amor que se transmite plenamente por el bien de otro. Le pedimos al Señor venida esta mañana que sigan al amado de mis hijos, sobre todo a nuestra comunidad, sobre nuestra familia, para que los hijos sigan llenando nuestros corazones con su presencia. Para que sigamos honrando cada día de los seres creyentes, sobre todo pidiéndole que ya estén gozando de la eterna compañía de nuestro Padre, Dios. Con unidad representamos las súplicas al Padre en esta mañana. orando por el Papa Francisco, orando por la paz, orando para que la Iglesia sea experimento de bendición donde quiera y estar. Provemos al Señor. Que pagamos hoy. En el Estado. Por nuestras intenciones al divino y a nuestros inocentes en el brazo. Por el dolores, la aleja, que el Señor siga llenando su corazón de salvación, de su amor y de la salud. Provemos al Señor. Pero pagamos hoy. Acogedió de bondad, oración que representamos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos ha reído, no haré, el Señor nos ha reído. Buenos días a todos. Quiero discutirle en pocas palabras lo que en realidad es nuestra abuela, para nosotros, para mí, nuestra suñita. Abuela querida, las lecciones que nos dejaste mientras viviste son tan valiosas. Sin embargo, quisiera en esta oportunidad agradecer muchas cosas a Dios. Primero, por ser tu nieta y dejarme compartir contigo hasta el final. Por haber estado con vosotros 102 años de vida y ahora el 20 de mayo siendo 3. Por hacernos vivir momentos únicos, fuiste amorosa y muy, muy, muy sabia abuela. Cuántos recuerdos nos dejaste. Todos te vamos a extrañar abuela, porque eras centro de nuestra familia. Fue enviado abuela. Te amamos y te amaremos por siempre. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos momentos. Estamos muy agradecidos, porque nuestra abuelita era muy especial para vosotros. Gracias. Que tengan buenos días. Amén. Amén. Gracias. Mi mamera muy contadosa. Usted recordaba que ahorita llegan. Estas viejas de los de Cabrera. De gran...